oficio divino vísperas del viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma primera semana del salterio invocación dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno muere la vida y vivo yo sin vida ofendiendo la vida de mi muerte sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida está la majestad de dios tendida en una dura cruz y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida o duro corazón de mármol frío tiene tu dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río morir por él será divino acuerdo más eres tú mi vida cristo mío y como no la tengo no la pierdo amén salmodia salmo 40 oración de un enfermo antífona sáname señor porque he pecado contra ti dichoso el que cuida del pobre y desvalido en el día si hago lo pondrá a salvo el señor el señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos el señor lo sostendrá en el lecho del dolor calmará los dolores de su enfermedad yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido el que viene a verme habla con fingimiento disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí hacen cálculos siniestros padece un mal sin remedio se acostó para no levantarse incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme pero tú señor apiádate de mí haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido en esto conozco que me amas en que mi enemigo no triunfa de mí a mí en cambio me conservas la salud me mantiene siempre en tu presencia bendito el señor dios de israel ahora y por siempre amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona sáname señor porque he pecado contra ti salmo 45 dios refugio y fortaleza de su pueblo antífona el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar que hiervan y bramen sus olas que sacudan a los montes con su furia el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob el correr de las acequias alegra la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos se amotinan los reyes se rebelan pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob venid a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe rompe los arcos quiebra las lanzas prende fuego a los escudos rendíos reconocer que yo soy dios más alto que los pueblos más alto que la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona el señor de los de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob canto de los vencedores antífona vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor lectura breve confesados mutuamente vuestros pecados y rogado unos por otros para alcanzar vuestra curación pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia hermanos si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad y otro logra convertirlo sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia cántico evangélico alegría del alma en el señor antífona si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano vuelve luego y presenta tu ofrenda proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano vuelve luego y presenta tu ofrenda preces oremos a jesús el señor que santificó por su propia sangre al pueblo y digámosle compadece señor de tu pueblo redentor nuestro por tu pasión concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar su cuerpo ayúdalos en su lucha contra el mal y fortalece su esperanza para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección a celebrar santamente tu resurrección compadécete señor de tu pueblo haz que los cristianos cumplan con su misión profética anunciando al mundo tu evangelio y dando testimonio de él por su fe esperanza y caridad compadécete señor de tu pueblo confortas señor a los que están tristes y otórganos a nosotros el poder consolar a nuestros hermanos compadécete señor de tu pueblo haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres compadécete señor de tu pueblo intenciones particulares compadécete señor de tu pueblo tú que eres el autor de la vida acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección compadécete señor de tu pueblo con el gozo de sabernos hijos de dios acudamos a nuestro padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos señor haz que tu pueblo vaya penetrando debidamente el sentido de la cuaresma y se prepare así a las fiestas pascuales para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodia vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén